El video es realizado gracias a la información obtenida en la Oficina de Seguridad del Internauta e en el Instituto Nacional de Fiberseguridad. ¡Joder! Se me ha vuelto a olvidar la contraseña. ¿Ahora qué hago? Si alguna vez te has visto en esta situación, te vamos a indicar cómo evitar este problema. Para ello, debemos de saber que existen dos tipos de cuenta que explicaremos más adelante. Estas pueden tener distintos tipos de permisos como vemos en la imagen. Lo podéis ver más detalladamente en el enlace a la noticia de la Oficina y os adjuntamos. Las cuentas de usuario Microsoft son las que el nombre de usuario es una dirección de correo. Estas cuentas aportan ciertas ventajas, como por ejemplo acceder a todos los servicios de Microsoft asociados a esta. Si necesitamos restablecer la contraseña, buscaremos esta opción en la web de Microsoft y seguiremos sus pasos. Después de esto, podremos pedir que nos envíe un código de seguridad a la cuenta asociada a la que queremos recuperar. Ahora, solo nos queda introducir el código de seguridad recibido y restablecer la contraseña de nuestro correo. Las cuentas de usuario local funcionan únicamente en nuestro equipo, por lo que su gestión es responsabilidad exclusiva del propietario. Existen dos formas de recuperar la contraseña aquí. La primera de ellas sería crear otro usuario de tipo administrador y anotar su contraseña en un lugar seguro y conocido, para poder modificar la contraseña de cualquier usuario. La segunda sería crear un disco de restauración de contraseña. Para ello, escribiremos esto en el botón de inicio y seguiremos los pasos indicados. Deberemos hacer uso de una unidad extraíble CD o DVD. Una vez configurada esta, para usarlo, deberemos tener introducido el CD o DVD a la hora de desbloquear el usuario y podremos modificar la contraseña del usuario actual. Por último, cabe mencionar que existe software ajeno a Microsoft para recuperar la contraseña de un usuario, como podría ser LaceSoft Recovery. Bueno, esperamos que el vídeo os haya sido de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!